Os voy a explicar el teorema de Bernoulli, también conocido como el teorema de las tres alturas. Ya veréis por qué. Consideramos una tubería por la que circula un líquido. Ese líquido tiene que circular en régimen laminar, ser un líquido ideal. O sea, es una situación con unas determinadas características para que podamos aplicar lo que vamos a aplicar. Consideramos también que el sistema es un sistema conservativo. No hay rozamiento tampoco. Entonces lo que estoy haciendo es marcar un volumen de ese fluido en un momento determinado de circulación por la tubería. Y ese volumen tiene que ser el mismo que aquí. Entonces, si como hemos dicho el sistema es conservativo, pues se conserva la energía. Entonces, la energía vamos a poner la expresión de las tres energías. La energía cinética hidrodinámica, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La energía potencial gravitatoria, podemos poner mejor G, que es la masa por la gravedad y por la altura. Y luego la energía de presión, si lo pongo EP, la energía de presión hidrostática, que es el producto de la presión por el volumen. El volumen es el mismo, pero todos los otros parámetros van a variar. Y si tomamos una referencia para las alturas, pues ese volumen que hemos considerado al principio estará a una altura H1 y luego estará a una altura H2. Y como hemos dicho, se conserva la energía, por lo tanto, la suma de energías va a ser igual para el primer volumen que para el segundo. O sea que un medio de la masa por la velocidad que lleve al cuadrado, más la masa por la gravedad y por la altura primera, y más la presión primera por el volumen, que ese sí es el mismo, tiene que ser igual al segundo, en la segunda situación, el segundo volumen, que es el mismo, pero ya estaría en otra parte de la tubería. Un medio de la masa por V2 al cuadrado, más MGH2, y más P2 por V. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues ahora voy a cambiar. Voy a recordar que la densidad de un líquido, de un líquido y de cualquier cuerpo, es la masa dividido por el volumen. Entonces lo que voy a hacer es sustituir el volumen y lo voy a poner en función de la masa y de la densidad. Así que ahora vamos a la expresión de conservación de energía y voy cambiando. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, aquí no hacemos nada. Más la masa por la gravedad y por la altura primera, pues nada. Más presión 1 por el volumen, y ahora cambiamos. Más la masa dividido por la velocidad segunda al cuadrado, más masa por gravedad por altura segunda, Más, y ahora cambiamos la presión 2 por masa dividido por densidad. Bueno, pues ahora vamos a dividirlo todo, toda esta expresión, la voy a dividir por M por gravedad, masa por gravedad. ¿Qué me va a quedar? Pues en el primer sumando, V1 cuadrado dividido por 2G. En el segundo, solamente la altura siguiente, la presión, la masa se anula, la densidad queda y la gravedad también. O sea que queda la presión dividido por densidad y por gravedad. Y en el otro miembro, lo mismo pero en la segunda situación. Velocidad segunda al cuadrado, dividido por 2 por gravedad, más altura segunda, más presión segunda, dividido por densidad y por gravedad. Bueno, pues las tres sumandos, como esta es altura, los otros dos se puede comprobar que también tienen dimensiones de altura. Por eso el teorema también se llama de las tres alturas. ¿Cómo se llaman esas alturas? Pues la primera altura es la que se llama altura dinámica. V1, velocidad cuadrado, dividido por 2G, esto se llama altura dinámica, tanto en una como en la otra. Dinámica porque hace referencia a la velocidad, pero las dimensiones es de longitud, entonces se llama altura dinámica. La otra H, la altura, eso se llama altura geométrica. Y la otra altura, altura piezométrica, la ponemos aquí. Presión, dividido por densidad y por gravedad, se llama altura piezométrica. ¿Verdad? ¡Gracias!